El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana ordenó abrir juicio en contra de Michael Alejandro Castillo Murga, acusado de feminicidio agravado de su expareja, Fernanda Nájera, y homicidio imperfecto de su hijo, así informó la Fiscalía General de la República. Este día, representación fiscal ha conseguido que la señora juez del Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Instrucción, admita en su totalidad los elementos probatorios que ha ofrecido la Fiscalía, prueba documental, testimonial, pericial, con las cuales se pretende tener por establecida la existencia del delito y la participación del imputado en los hechos que le estamos atribuyendo. Castillo Murga se está señalando de asesinar a Fernanda Nájera el 31 de enero de 2019. Dos días después, su cadáver fue encontrado en una canaleta sobre la carretera que de Aguachapán conduce a Concepción de Ataco. Su hijo fue encontrado deshidratado cerca del cuerpo de su madre. La audiencia preliminar que se desarrolló este sábado había sido suspendida y reprogramada en dos ocasiones anteriores. Preliminarmente, se esperaba que dicho proceso se realizara hasta el 13 de julio. Sin embargo, el colectivo feminista, quien representa legalmente a la familia de la víctima, solicitó que la audiencia se adelantara para este sábado, dando como resultado la apertura del juicio. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.